Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego Llamazares y vivo en la Ciudad de México. Se dice de mí. Se dice que soy fiera, que camino a lo mal ego, que soy chueca y que me muevo con un aire compadrón, que parezco tirosaurio. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el voto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Lo ocultan de mí. Ocultan que yo tengo unos ojos soñadores, además de otros primores que provocan sensación. Si soy fiera sé que en cambio tengo un votis de muñeca. Los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón. Los hombres de mí critican la voz, el modo de andar, la pinta, la tos. Critican si ya la línea perdí, se fijan si voy, si vengo o si fui. Se dicen muchas cosas, mas si el voto no interesa porque pierden la cabeza ocupándose de mí. Yo sé que hay muchos que suspiran, perjieren y suspiran y se mueren cuando piensan en mi amor. Y más de uno se derrite si suspiro y se queda suspendido resoplando como un Ford. Si seas hoy, pongámosle que de eso aún no me enteré. En el amor yo sólo sé que a más un gil dejé de a pie. Podrán decir, podrán hablar y murmurar y rebuznar. Mas la fealdad que Dios me dio, mucha mujer, me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui. Yo soy así. Gracias. Querida. Teó. Lo que te ha creído. Yo soy así. Siempre.